Ante la presencia del gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval y el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro, la tarde de este lunes por fin fue inaugurada la plazoleta Hidalgo, donde las novedades son un conjunto de fuentes danzantes y un espacio para que los visitantes al mercado Corona puedan recrearse y disfrutar la zona en las bancas que se colocaron en lo que era uno de los carriles vehiculares de superficie que desapareció para dar paso a la nueva plazoleta. Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, indicó que esta obra se suma al proyecto de rescatar el centro histórico de Guadalajara, donde se pretende que sea uno de los más funcionales y bonitos de la república. Escuchemos a Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara. Que este será uno de los centros, yo espero que sea el centro más bonito y más funcional de todo el país. En ese esfuerzo, gobernador, sabes que cuentas con nosotros y te agradecemos la voluntad que has tenido. Hay temas que están hoy en la discusión y que estás impulsando y que tenemos todo el compromiso como gobierno municipal de participar en este ejercicio de planeación y de visión de largo plazo, particularmente lo que tiene que ver con el proyecto para poder peatonalizar la avenida Alcalde, que nos parece podría sumar a esa idea de cambiar el rostro de la ciudad. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, mencionó que la conclusión de la obra ayudará a reactivar el comercio del centro histórico y se planea una campaña de promoción para que las personas acudan al Mercado Corona a realizar sus compras. Escuchemos parte del mensaje que emitió el Ejecutivo Estatal en la inauguración de la plazoleta Hidalgo. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado, fue el encargado de dar los detalles técnicos y mencionó los trabajos que se realizaron, que tuvieron un costo de 75 millones de pesos. Las imágenes son de Arturo Díaz, señora informativa Gentes Aldaya.